hola gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en a one piece game un nuevo juego de one piece chicos que ha salido hace muy poquito y como no nos encontramos con una poderosa guía para que puedan subir de nivel bastante bastante rápido con mis consejos mis experiencias así que bueno comenzamos primer consejo que te doy en el juego antes de comenzar antes de hacer todo primer consejo cómprate el black leg como pueden ver el estilo de pelea de stanji sin mentirles es una muy buena opción para comenzar en el juego si no es que decir es la mejor opción para comenzar en el juego literal tiene ataques aoe muchísimo daño y tenemos el diablo jumble literal completamente gratis así que como se consigue el estilo de pelea de sanji el black leg se consigue en la primera y los a apenas comienzas del juego aquí pueden ver que estoy en la primera isla van a seguirme tienen que subir este pequeño castillo de acá subimos tal casi mira damos unos saltitos y aquí arriba va a estar el poderoso sanji que nos va a estar enseñando el black leg por 500 mil de dinero me dirán juan es un dinero un poquito exagerado para comenzar sin mentirles el dinero se farmea muy fácil y les voy a enseñar cómo o sea cómo conseguir el black leg de forma fácil no el mejor estilo de pelea del juego para farmear sin mentirles a mí me sirvió un montón van a farmear un montón de estadísticas y demás tienen que escoger esta misión ok estoy en la primera isla para que puedan ver que ni siquiera estoy en una isla así avanzada me golpeé nada estoy en la primera isla lo que vamos a hacer es agarrar esta misión de aquí que vale cómo se llama esto 20 menos va a dar 20 mil de dinero que así digo vale nos va a dar 20 mil de dinero esta misión de aquí sin mentirles es una una muy buena opción para farmear por tu black leg no ya que nos va a estar dando 20 mil por bajarte al bandido que está acá que sin mentirles es muy pero que muy fácil de bajar o sea le das uno dos tres no tiene muchísima vida sin mentirles yo me lo bajé cuando era muy porque muy bajo nivel literal muere muy fácil casi no hace daño y te va a estar dando 20 mil de dinero cada vez que lo bueno que acabes la misión no muy recomendado chicos farmear esta misión de aquí que es la primera farmean dinero y se compran el estilo de pelea el black leg que tiene el diablo jamble y varios movimientos bastante útiles no entre ellos la letra r que bueno quiero que vean esto bueno no voy a molestar aquí a la gente como pueden ver la letra r literal destroza completamente la letra de también todos los ataques son en área literal un estilo de pelea tremendo y que te recomiendo para comenzar muy pero que muy ope consiguete el black leg vamos con el segundo consejo aumentar nuestras misiones como se hace eso juan como logra hacer esta parte de aquí quiero que lo vean ok como pueden ver al inicio vas a poder agarrar una misión en mi caso como ya aumente mis misiones quiero que lo ven aquí puedo agarrar un total de cinco ahí está podemos agarrar cinco misiones chicos podemos agarrar cinco misiones en vez de una muy importante aumentar tus misiones con este npc de acá apenas te consigas el black leg farmea para aumentarte las misiones cuesta como pueden ver en mi caso como ya tengo cinco me va aumentando el precio pero iniciales de 500 mil después sube un millón después va un millón 500 mil después dos millones y finalmente como está ahora dos millones 500 mil puedo seguir aumentando como pueden ver más y más misiones el máximo es cinco así que para qué voy a comprar no como les digo muy recomendado aumentar nuestras misiones segundo consejo aumenten sus misiones porque créanme que te va a servir un montón que quiero que vean esto con las cinco misiones vamos a estar ganando 100 mil de dinero sólo por obviamente cumplir la misión del bandido que sin mentirles es una de las misiones más fáciles del juego mira literal por bajarnos al bandido no están pagando 100 mil 100 mil coma 300 no muy recomendado como les digo comiencen así o sea se bajan al bandido aumentan misiones etc se farmea muy fácil los 500 mil consejan el estilo de pelea que es muy recomendado es el mejor estilo de pelea y lo sigo diciendo porque es verdad ok vamos al tercer consejo chicos después de conseguir el black leg de aumentar algunas misiones al menos tener tres misiones o dos al menos pues tenemos que comprarnos un barco o también pueden comprarse primero el barco como ustedes quieran qué barco recomiendo ni muy caro ni muy barato te recomiendo el sailboat porque te recomiendo el sailboat vamos a ver esta maravilla de barco que vamos a ver esta maravilla de barco para que puedan verlo con todos ustedes a ver déjenme a un clear y invocamos el barco no a ver para que puedan ver esta maravilla porque tenemos el sailboat y no otro barco no me dirán porque este barco de aquí primera cosa es muy económico segunda cosa es muy versátil como pueden ver es pequeñito sirve bastante para moverte de isla en isla muy pero que muy rápido este barco chicos crean que es lo mejor del mundo si mentirles es lo mejor del mundo para moverte de isla en isla creo que es el mejor y me estarán diciendo juan y por qué no compramos el barco grande no que vale 50 mil que supuestamente debería ser mejor no ahí vas a cometer un error que yo cometí al inicio que es comprarme el barco grande quiero que lo vean cuando llegue a esta isla ahí está llegamos súper rápido vamos a despaunear este barco y voy a comprar el barco grande ok voy a comprar el barco grande por todos ustedes vamos a comprarlo ok es el de 50 mil que ya lo tengo seguramente ahí está lo es para un lo es para un amos o lo hacemos aparecer y miren este barco aunque vaya un poquito más rápido que alcanza una velocidad de 100 pues no es recomendado sin mentirles este barco me parece incómodo el manejo cuando quedas en una isla trancado literal es súper incómodo no lo recomiendo para nada este barco porque literal te va a salir 50 mil y el sailboat yo lo siento mejor literal lo siento mejor porque más pequeñito más compacto más para moverte por el mapa si tienes una fruta pues no hace falta te puedes saltar este consejo pero obviamente estamos sin fruta somos nuevos queremos ser pro ya les digo yo barco de 10 mil el sailboat no te compres el enorme que literal es un poquito peor ahora vamos a la cuarta cosa como farmear no como aumentar nuestras estadísticas voy a darles un resumen rápido para que no se confundan fuerza se sube golpeando o haciendo movimientos esperen déjenme a ver fuerza de sube golpeando haciendo movimientos en mi caso pues no sé qué pasó aquí hacemos así y así mira golpeamos y va subiendo la barra de fuerza o cuando hago movimientos como pueden ver con el black leg o con la pierna negra de sanji pues ahí pueden ver que subo un montón no cada movimiento que hago me va subiendo un montón de la barrita por esa razón recomiendo un montón comprarlo yo siendo de fuerza 205 miren cuánto subo con un movimiento al azar literal subo bastante un porcentaje bastante bueno de la barra y muy recomendado no es también a lo mismo haciendo movimientos defensa este estado de aquí necesitan recibir daño así que si mentirles no lo recomiendo mucho porque te sube la vida así pero es difícil de farmear espada usando espadas en un obviamente usando armas y el jaque pues teniendo el jaque que después voy a hablar del jaque así que tranquilos ahora les voy a enseñar la mejor forma para farmear no para farmear tanto dinero y tanto estilo tenemos que venirnos a la isla de buggy esto se puede hacer en cualquier isla ok esto se puede hacer en cualquier isla tengo que tengo que aclararlo lo único que bueno el único requisito es tener el black leg nos ponemos aquí lo pueden ver en la isla de buggy que es mi lugar para farmear y nos subimos a un edificio como pueden ver los enemigos no te pueden hacer nada pero tú por tener el black leg por hacer caso a juan visitó les vas a poder hacer muchísimo daño en mi caso de cuatro movimientos si no estoy mal o bueno de uno más faltó ahí está bueno todavía no no caen pero no pasa nada no nos pueden hacer daño literal nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos pues ahí está de más o menos cinco o seis movimientos pues acabamos con todos los enemigos que nos va a estar dando tanto dinero y obviamente experiencia por usar los movimientos y hacemos lo mismo como les digo esto se puede hacer en cualquier isla simplemente busquen el lugar idóneo si ustedes ven como hice yo que es mucho mejor farmear los npcs pequeños pues háganlo si ven un boss pues háganlo no ya les digo yo que con el black leg no va a ser falta literal no va a ser absolutamente falta nada van a tener muchísimo daño literal un aoe tremendo como pueden ver hago daño desde arriba puede hacer daño desde abajo ahí está y completamos la misión que me está dando 300 mil de dinero no por solo hacer hacer esta misión súper fácil como les digo muy recomendado así se farmea pueden hacerlo también de la otra forma que es mira agarramos a los enemigos y vamos huyendo a ver cuidado cuidado vamos huyendo un poquito y le hacemos los ataques del black leg sin mentiras los ataques de black leg tienen un rango literal tremendo miren esto literal le pego a varios enemigos con un solo ataque y crean que está súper bien se puede farmear de una o la otra forma aquí pueden verlo no le trae letra r y ya está pueden farmearlo como les digo subiéndose aún a una estructura mejor decirlo así a una estructura o edificio o también farmearlo a la forma antigua que está trayendo y bajas a los enemigos cualquiera de los dos chicos es recomendado ahora vamos a un pequeño bonus no esas son las bases para que puedan farmear rápido en este juego en a one piece game que me parece un juegazo chicos ya les digo yo que este juego me ha encantado pero bueno vamos con una cosa más adicional el haki esto ya simplemente es si tú quieres o no que hago con el haki pues bueno el haki puedes comprarte al comienzo el haki de armadura que bueno aquí lo pueden ver el poderoso haki de armadura que nos va a estar dando más daño para el black leg muy recomendado si ven que les falta daño si ven que el farmeo se les dificulta un poquito pues consigas en el haki ya que con el haki pues van a hacer mucho más daño muy recomendado pero también si mejoran el haki quiero que lo ven aquí al 100 van a desbloquear el ken haki que no es muy bueno sin mentirles el haki de observación no es muy bueno te deja esquivar por un ratito ese periodo es muy corto pero bueno si quieren desbloquear los dos el ken haki se desbloquea a 100 de mastery en el bueno obviamente en el haki el haki de armadura que es el que nos interesa el que va a estar haciendo más daño a los oponentes simplemente con comprarlo no el precio es de 700 mil pero lo que les recomiendo yo y literal muy recomendado ya les vuelvo a decir el black leg vayan por lo primordial sin mentirles el black leg les va a facilitar mucho la vida tanto quieran farmear como les había dicho tanto quieran farmear de forma con los buggy como hice yo o también quieran farmear de forma más tranquila no sin bajarte npcs se puede de las dos formas como les digo cualquiera de las dos formas son válidas se puede farmear con npcs o sin npcs ok vamos a ver los stats como pueden ver nos podemos poner en la parte de aquí a ver ahí está y al usar habilidades pues nos va subiendo tanto fuerza como estamina no ahí está nos sube fuerza y estamina un montonazo y también entrenamos el haki una vez entrenamos tres cosas como pueden ver pueden hacerlo con npcs que es lo más recomendado para ganar su dinerito o así sin nadie no tranquilamente aquí se ponen a un ladito comienzan a clickear hacer las habilidades lo que quieran como les digo es muy fácil subir de nivel en este juego lo más recomendable si también quieren mucho dinero eso también obviamente es comprar más misiones no mientras más misiones tengan mucho mejor porque van a poder coger cinco misiones en vez de una mira podemos aquí agarrar cinco misiones en vez de sólo una y al poder agarrar cinco misiones créanme que literal vamos a farmear mucho pero que mucho dinero si ven que tienen baja la vida pues se suben a un edificio y farmean desde aquí que es lo también lo recomendado y bueno esa es la guía para subir de nivel en a one piece game sin mentirles es un juego bueno entretenido si están un poquito aburridos de blogs fruits pueden probarlo créanme que me parece un juego bastante bastante genial me ha gustado y por eso he traído la guía no voy a dejar ya hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado esta guía que me hayan entendido si tienen alguna duda alguna sugerencia que me quieran decir en los comentarios yo estaré obviamente encantado de responderles ya saben que trato de responder todos los comentarios y bueno si ven un farmeo mucho mejor no aprobado los demás estilos de pelea pero ya les digo yo que la clave en este juego chicos vuelvo a repetir es el black lake literal tiene mucho rango hace daño de fuego que más quiere se puede mejorar literal se puede mejorar con 20 millones se puede mejorar a los buenos al double double jumble que bueno está bastante genial ese como les digo pueden hacer un montón de cosas no así que bueno voy a dejar hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo posiblemente de a one piece game en el canal y sin nada más que decir chicos nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!